¿Qué es Germán Gullari? Germán Gullari es un gran maestro de la integración de la naturaleza con el hábitat. Parte del diseño natural de los árboles en forma de sombrilla, los árboles del trópico que producen sombra y de la colina que posee aquí en Areguá. Ese relacionamiento casi simbiótico entre lo que es la forma de los huevos, el génesis, el origen de la vida misma nos plantea Germán como una dialéctica positiva hacia lo que es recuperar la naturaleza, el paisaje y la integración de los vegetales con el ser humano. El aire puro, la integración de las formas, hace que lo consideremos como un maestro de maestros, no solamente en el aprovechamiento del espacio, sino en el acondicionamiento físico, ya que logra un clima apropiado, fresco, que es totalmente positivo para la vida contemporánea del ser humano. Música 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 Música